Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar Windows Update en nuestro ordenador de la manera más fácil y sencilla que se puede hacer, ya que como sabremos, ciertas actualizaciones pueden ralentizar nuestro equipo, nuestro software, y puede cambiar ciertas configuraciones a peor. Recordamos que en previos tutoriales hemos enseñado cómo activar el Bluetooth, una vez se te ha desactivado, ya que con actualizaciones, en ocasiones, se te desactiva y se te desconfigura todo. También hemos enseñado a cómo solucionar si tu ordenador te funciona lento. Aquí te dejo también el video en las tarjetas para que le eches un vistazo. Pero en este tutorial, vamos a enseñar a desactivar el Windows Update a toda lenta. Así que no te vayas. Vamos con la intro, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en el escritorio, y nosotros vamos a tener que abrir primero los servicios de Windows. Como os comentaba, es un proceso muy simple, abrimos servicios, vamos a buscar aquí servicios, y nos aparece la aplicación de servicios, existen muchas maneras de acceder a los servicios, pero yo creo que esta es la mejor y la más fácil de todas. Bien, tigres, pues, una vez ha aparecido la ventana de servicios, nosotros vamos a tener que buscar el servicio de todos estos que tenemos aquí, el de Windows Update, ¿vale? Es tal cual se menciona, tal cual se escribe, pues nos vamos a la W y vemos que está Windows Update. Como podemos observar, el estado, aquí a la derecha pone que está en ejecución, y en este caso, yo tengo configurado para que se inicie manualmente, es decir, que cuando nosotros decidamos que se actualice Windows, pues se actualizará. Supongo que por defecto a vosotros os saldrá que es automático, pero nosotros vamos a cambiar esto, para eso vamos a hacer clic derecho con el ratón, nos vamos a ir a propiedades, y aquí en tipo de inicio, vamos a poner o manual o deshabilitado. Yo os recomiendo que si vuestro ordenador no queréis actualizarlo al cien por cien, que lo pongáis en deshabilitado. Yo lo tengo en manual porque normalmente dejo que las actualizaciones lleven un cierto tiempo y una vez llevan un cierto tiempo de prueba y error, yo lo actualizo manualmente, que es lo que os recomiendo a todos. De esta manera le damos a manual, le damos a aplicar, y le damos a aceptar después, luego cerramos los servicios y ya estaría el Windows Update activado manualmente o deshabilitado. Mirad este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows o suscríbete para tener los mejores tutoriales. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!